Música 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 Ayeme yo, ayemeyebía, 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 ayeme yo'anama Y sil��, ayá, auxiliaba Oscar, boy, Oscar, boy, de Chimena Y wey, Oscar Emete, chúste, no más quince de, oye, mapuá, nanahue, baginima Emete, chúste, no más quince de, oye, mapuá, nanahue, baginima Emite Nassistoro, emite John Fulikete 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!